Vamos ahora al Parque Alfredo Víctor Viera, a la Casa Bohemia para ver una victoria interesante del equipo de Wanders de la mano de Daniel Carreño, frente a Progreso. Esta es la primera del partido de los 34 minutos, es el Papo Barrausa justamente a un ex Wanders pegándole y haciendo atajar a Nacho de Arroa-Rena. Fue lo primero del partido, así lo veía su entrenador y en esta jugada, atención como queda mal parada la última zona y la mitad de la calle también del equipo gaucho y este es Araujo, que va tocando hacia la derecha y el gol es de Renzo López. Una buena habilitación para este delantero alto, espigado, que tiene el equipo bohemio. Una muy buena jugada de Araujo, que con toda la visión del campo lo habilita a Renzo López y coloca un acero para el equipo bohemio, que comenzaba ganando el partido por mínima diferencia y se perfilaba para quedarse con los tres, cosa que finalmente terminó ocurriendo. Otra vez presencia del Papo Barrausa, intento del número 23, vuelve a ganar el duelo en este caso Nacho de Arroa-Rena y esa era la atenta mirada de Daniel Carreño, el técnico bohemio. Vamos a ver esta jugada en la que participa Pais, centro de Rivero, saca medias la defensa y este es Coagliata que se acomoda y define mal. La pelota da en la parte de la red de afuera, otro intento del número 25 que se daba otra vez por el costado derecho y vean cómo hace la gambeta, el dribbling hacia adentro y luego define desviado. Nos vamos al segundo tiempo, atención porque es una jugada en la que de Arroa-Rena otra vez tapa y da seguridad en su arco ante el intento de Jonathan Ramis, en otra jugada en la que el Papo Barrausa vuelve a meter una pelota interesante sobre la zona del área grande y Ramis no puede anotar el empate. Atención porque llega una jugada polémica, este es Hernán Rivero, va a la marca Lucas Ferreira y a instancias de línea Matías Rodríguez, el árbitro asistente de este lado, se marca la pena máxima que el juez Matonte termina dando, aquí está lo que se cobra, el centro del número 32 y en ese rebote se da la chance para el penal que no puede cambiar por gol otra vez el número 29 de López y lo cierto es que el remate se le va lejos por encima del horizontal pero va a llegar el premio para este equipo bohemio con una muy buena jugada, vean que bien que la baja Cachete Araujo y de Zurda, tres dedos, aparece Rodrigo Rivero, el chino Rivero a los 25 minutos del segundo tiempo a los 70 de tiempo total, cierra el partido para un Wander que suma con esta victoria 17 unidades al cabo de estas 12 jornadas que llevamos disputadas del torneo apertura, vale bien la pena verla otra vez del 5 para el gol del número 10 y el 2 a 0 para el bohemio que en su casa termina venciendo 2 a 0 a progreso